Yo nunca, nunca le he envidiado nada a nadie Pues para qué si soy feliz con lo que tengo Y al que me pide ayuda le doy la mano Pero lo hago sin esperar nada caro No tengo plata, lo que tengo son amigos Y un tío del cielo que me cubre con su manto Yo no comprendo para qué sirve la envidia Para qué sirve el orgullo y la vanidad Si en este mundo todos somos pasajeros Y a uno por uno nos va llegando el final Si en este mundo todos somos pasajeros Y a uno por uno nos va llegando el final Yo nunca, nunca le he envidiado nada a nadie Pues para qué si soy feliz con lo que tengo Y al que me pide ayuda le doy la mano Pero lo hago sin esperar nada caro No tengo plata, lo que tengo son amigos Y un tío del cielo que me cubre con su manto Yo no comprendo para qué sirve la envidia Para qué sirve el orgullo y la vanidad Si en este mundo todos somos pasajeros Y a uno por uno nos va llegando el final Si en este mundo todos somos pasajeros Y a uno por uno nos va llegando el final Yo no comprendo para qué sirve la envidia Para qué sirve el orgullo y la vanidad Si en este mundo todos somos pasajeros Y a uno por uno nos va llegando el final Si en este mundo todos somos pasajeros Y a uno por uno nos va llegando el final Y a uno por uno nos va llegando el final